Cuando vives las series en tu idioma, el drama se vuelve real. Nunca más me enfrentaré a vos. El amor se vuelve tangible. ¿Pero si no me has dado ningún beso? El tiempo se vuelve relativo. Fue una lástima que no tuviéramos más tiempo. Encuentra las mejores series españolas en exclusiva y mucho más. Blim. Suscríbete ya. Blim. Suscríbete.